Ya. Ahora sí, muy buenos días. Hoy día la clase la hicimos online, por eso quería dejar grabado, porque algo estábamos conversando antes de empezar la grabación. Para poder aclarar, bueno, la clase hoy día, en forma virtual, vamos a ver la parte de cerdos y aves. Si hay cualquier problema de conexión, la clase, la grabación por lo menos no se corta, a lo más yo me tendré que salir y en el fondo volver a ingresar, porque me ha pasado. La semana pasada, acuérdense que igual se cortó un momento la conexión, y eso que estábamos en la universidad. Entonces, cosas pueden pasar. Hoy día está lloviendo, el clima llovió con mucho, mucho viento. Hay cortes de luz en diferentes partes, así que, la verdad, es un día. Igual, estar en la casa para algunos, igual por lo menos estar más calentito, aunque cuesta desconectarse, cuando se está en la casa. No es lo mismo que estar en la universidad, pero espero que la asistencia sea mayor que la semana pasada, lo que era clase. A partir, independientemente, ahora que se está grabando, les pido en el chat, colóquense presentes, porque igual se cuenta asistencia. Así que ahí queda registrada la asistencia. Lo que me estaba preguntando, la próxima semana tenemos la prueba de cátedra y viene el control de porcinos. Van a ser dos evaluaciones aparte, obviamente va a ser presencial. La prueba de cátedra va a ser un documento, una evaluación independiente. No están incluidos. La prueba de cátedra va a ser de preguntas de materia correspondiente a toda el área, tanto de bovinos, cerdos llaves. Y la parte, el control va a ser de parte de lo que vamos a ver hoy día, similar a lo que fue el control de bovinos. Pero en cuanto a medicaciones, cálculo de medicaciones, y eso vamos a desarrollar hoy día dentro de la clase. Así que igual hay que aplicar matemáticas, va a ser presencial, lleven calculadora. Ahora, si la semana pasada dijeron que no lo había dicho, les digo hoy día, ahora sí, para la próxima semana tienen que andar con calculadora común y corriente, no teléfono como va a estar la prueba de cátedra y el control, y yo los voy a entregar juntos. Ese es el objetivo. Independientemente que sean evaluaciones separadas, cada uno verá por cuál parte ustedes se organizan, para no tener que estar terminando uno o comenzando el otro. Tengo esa opción, o la opción en el fondo de hacer la prueba de cátedra, ya que cuando entregue la prueba de cátedra yo le entrego el control a continuación. Pero son dos documentos o dos evaluaciones totalmente independientes. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? Antes de... No. Les pido por favor sean comunicativos que esto no se sienta como estas sesiones de espiritismo, en el fondo donde les estoy preguntando si están ahí. Especialmente cuando empiezo a grabar un... Yo por mí no tengo dudas. Ya. Ahora, con respecto a la evaluación de la semana pasada, no obstante, muchos se complican, pero... Ustedes tuvieron medicina conmigo. Y este control, yo lo hice en medicina. ¿No se acuerdan que en el fondo es el mismo control que le hice en medicina? No me acuerdo que haya hecho este control, profe. ¿De cálculo de medicaciones? No. Ya. Si no se lo hizo a usted, en el fondo, entonces a lo mejor me... Pero estoy casi seguro de haberlo hecho. O otras veces lo hago, entonces a lo mejor no se lo hizo a usted en particular. Pero generalmente hago el control de manejo sanitario y lo hago calculando dosis. Entonces, muy similar. Bueno, como sea, errores varios, dentro de los cuales, por eso, ahora que está grabando, para que todos lo tengan claro, porque posiblemente para la próxima semana igual ande con el control para poder corregirlo. La idea era llevarlo hoy día. Lo que hay que corregir lo más rápido posible para que tuvieran las notas, para que vayan, por lo menos, preparándose. Entonces, no estuvo tan mal, pero tampoco estuvo lo bien que yo esperaba, porque no era tan complicado y además que tuvieron casi una hora para poder desarrollarlo. Donde errores básicos, yo indicando que era un manejo sanitario en Melipilla, le dije en zona de riego, era que había aplicado un faciolicida. Y muchos me colocaron, y además con productos orales, me colocaron el febendazol como faciolicida y el febendazol actúa contra anemátodos. No obstante, estaba todo básicamente escrito. Lo único que tenían que acordarse cuáles productos eran para anemátodos, cuáles productos para faciola. Lo mismo que el día de mañana, cuando ustedes tengan con perros y gatos, tienen que saber para qué sirve cada tipo de antiparacetario, para qué son las vacunas. Algunos me colocaron la ivermectina, no colocaron vacuna, y si me colocaron ivermectina inyectable. Entonces, cosas de ese estilo. Entonces, ahí está un poco la observación. En el caso de... Hay dos alumnas que nos dieron el control la semana pasada, Ignacia, y otra alumna más. Ese control lo vamos a hacer en una fecha a convenir. No sé si vamos a dejar en alguna fecha de evaluaciones recuperativas, que debiera ser, según mi cálculo, para el día 7, porque nosotros terminamos la próxima semana el 30, y nos quedaría el día 7 disponible. Ese 7 posiblemente lo dejemos para evaluaciones recuperativas. Pero el próximo jueves vamos a tener la prueba de cátedra y el control de lo que vamos a ver hoy, el control de los dos días. Así que... Pero me interesa que tuvieran por lo menos algo de retroalimentación con respecto al control, porque la idea es que les vaya bien. Aquí mi objetivo no es venir a arrajar a nadie, es simplemente venir a exigirle como futuros colegas, pero tratar de formarlo, porque el objetivo es que el día de mañana y que ustedes estén en buenas condiciones y cuando lleguen a clínica, la gran mayoría de ustedes va a estar en clínica el próximo semestre, y es que logren desempeñarse en las diferentes áreas de la forma más adecuada posible. Eso en un principio. Segundo, para la graduación antes de comenzar la clase, les recuerdo que ya está disponible en la evaluación docente para que no hagan pedazos. Es la oportunidad que tienen ustedes para poder decir cómo estuvieron las clases de nosotros como docentes, para que no evalúen. Así como nosotros les evaluamos con pruebas, ustedes nos evaluarán con la evaluación docente. Así es. Eso en general. Y les recuerdo a todos para eso, antes de que vayan, voy a empezar a compartir pantalla, comenzamos con clases, que me interrumpan cualquier cosa, no hay ningún problema, y que me y que y que se coloque en la asistencia, en el chat, con lo que se presente nomás, para que quede con eso, como está quedando grabado, eso queda el chat, queda después guardado y registrado. Ya. Ya. Primero que todo, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, profe. Fuerte y claro. Ya. Eso me interesaba, porque obviamente la idea es que se escuche. Entonces, ya, estoy moviendo. Ya. Bueno, hoy día vamos a empezar a desarrollar lo que se refiere a la farmacología aplicada tanto en la parte de porcinos, como en la parte de aves. Tema clave para comenzar. Existe recordatorio de porcinos, no tuvieron cerdos conmigo, así que por eso en algunos recordatorios tenemos diferente formato de producción, pensando acá tenemos una agitación en corrales, entonces, que es muy diferente a la agitación o los manejos que se pueden realizar en jaula. Lo cual, ¿a qué tiene importancia? Uno, si lo pensamos por el tema de hacinamiento, no existe gran diferencia entre el riesgo de patologías entre uno y otro, pensando en el hacinamiento, pero sí, con respecto a lo los manejos a realizar, los controles a desarrollar, porque en un sistema de producción intensiva, donde estamos a corrales, cualquier manejo implica mayor manipulación, existe mayores pérdidas, no obstante, por bienestar animal, se recomienda hoy día, por lo menos, la gestación a corrales, por ejemplo, en toda la comunidad europea, está establecida que el manejo está andalizado, no obstante, el manejo en sistemas industriales, sigue siendo la predilección, la gestación en jaula, por la facilidad de manejo de las hembras, el control que se tenga sobre ellas, que mejora la fertilidad y los nacimientos, o sea, mejora la productividad, pero por bienestar animal, hoy día, la tendencia va hacia, por lo menos, la gestación que sea en corrales, no obstante, el manejo de inseminación, todo eso se hace en jaula, que la gestación vaya siendo a corrales. Independientemente, todo el manejo de reproducción, este manejo de celaje, manejo de celaje e inseminación, tiene que ser hecho en jaula para tener un control adecuado y hacer un correcto protocolo de evaluación de celos, hay que detectar los celos, el celo tiene que ser detectado con un macho, un berraco presente, pero tiene que ser realizado con el operario. Donde, bueno, independientemente, la idea es que tengamos un nacimiento, esa foto, ¿qué le llama la atención? ¿Serán dos fotos diferentes? Entonces, les puedo decir que esa foto, esa es una sola foto, los de izquierda son lechones vallicos y los de la derecha son lechones en muy buen desarrollo, ambos de la misma edad, en jaulas de maternidad, donde lo que vemos ahí es una placa termorregulada, la roja, y la, y donde muchas veces, no obstante, uno dice, hoy por bienestar tenemos que preocuparnos de esos lechones, esos vallicos, esos lechones de peor desarrollo, pero son los que nos demandan más tiempo y mayor mano de obra, mayor costo de tratamiento, y la mayoría de ellos no van a ser cerros de mercado. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista productivo, no es la rentabilidad propia del negocio. Entonces, lo ideal es que disminuyamos el costo de medicamentos, disminuyamos el costo de tratamientos, y que, pero no obstante, a esos cerros igual se les da posibilidades de vida. Entonces, no es un tema de que el lechón que viene en bajo desarrollo se elimine inmediatamente, se le trata de ver oportunidades, se le trata de hacer manejos, pero por eso hay que tener claro algunos manejos a realizar. Y eso, porque el objetivo de la maternidad en un sitio uno es desatar lechones hoy día por protocolos generalmente cerca de los 21 días de edad y que sean cerdos lo más criados posible. Los de la derecha, lo más seguro es que van a terminar siendo cerdos de mercado, son cerdos comerciales. Los de la izquierda, muy probable es que si no todos, la gran mayoría se van a perder el camino. Entonces, ahí tenemos también cerdos de maternidad, a la diferencia, por ejemplo, ahí tenemos cerdos que llaman atención, por ejemplo, en que no hay corte de cola, eso va dependiendo de los protocolos de cada criadero y no hay corte de cola en el fondo en el cual se debe realizarse los primeros días de vida. Al día siguiente nací, ojalá, estar haciendo el corte de cola. Pero porque el corte de cola lo que el objetivo es principalmente disminuir los riesgos de caudofagia, entonces, que se esté comiendo la cola entre ellos. Entonces, entramos acá a este sitio dos, sitio dos y sitio tres combinados porque es un win to finish, un destete de venta, donde tenemos una gran cantidad de lechones en el pabellón, un pabellón con todas las condiciones, ventilación automática, lámparas calefaccionadas, lámparas de calefacción, donde acá, en el fondo, tenemos que detectar, porque hacemos la primera, después del destete, la primera reunificación de animales. No obstante, maternidad, se homogenizan para poder tener lechones, más o menos, de similares condiciones, pero acá, llegan cerdos de diferentes orígenes y se tienen que reordenar completamente. Entonces, podemos tener algunas patologías. Además, encontramos, los cerdos ya vienen saliendo de son destetados, vienen terminando con la alimentación líquida y tienen que empezar con la alimentación sólida, lo cual es un gran estrés. Tenemos el estrés del destete, el cambio de alimentación, el cambio de ambiente, etc. Transporte, una serie de factores estresantes que predisponen al desarrollo de patologías. Y después, en gorda, aquí vemos cerdos ya que están, cerdos gordos, que ya están en alto desarrollo y en condiciones ya casi para la venta. Bueno, después, nuestro objetivo es producir proteínas de origen animal. Por lo tanto, nuestro objetivo como médicos veterinarios es tener carne inocua para el consumidor, donde, claro, nuestro principal cliente es la faenadora, porque los sistemas de producción entregan a una planta faenadora que puede tener, un agrosuper, por ejemplo, tiene el sistema, la cadena completa, tiene desde el sitio 1, sitio 2, sitio 3, la planta faenadora, la comercializadora. Y después, obviamente, la entrega directamente a los supercados. Pero otros criaderos, su objetivo es su sistema de crianza y entregar la carne hacia una planta faenadora y, de repente, una planta confluye la venta de diferentes criaderos y, por lo tanto, se tiene que cumplir con el objetivo que es entregarle a esa planta. Y esa planta determinará cuáles son sus puntos de venta. Entonces, que pueden llegar al mercado nacional, al mercado, al mercado europeo, al mercado oriental. Entonces, a diferentes puntos. ¿Cómo se logra en el fondo generar, por lo tanto, todo este sistema de producción? Primero, la base del sistema de producción es la bioseguridad. Esto se acordarán de producción, de producción porcina, la bioseguridad es la base de nuestro sistema de producción. Para tener sistemas limpios, que en el fondo de este All In All Out, en el fondo con manejo de desinfección, control del personal, etcétera. Con manejo adecuado porque la producción es lo más factible de manejar por parte de una empresa de producción porcina. Porque el costo de los alimentos es un tema que es difícil de manejar. Hoy en día vemos cómo el costo del maíz nos tiene con los costos por las nubes y no podemos subir los productos al precio que quisiéramos. Donde el precio de la canal está manejada de acuerdo a la comercialización tanto nacional como externa y los costos que el precio del cerdo en Estados Unidos, en Japón, en China, determinan un poco cuál es el costo, el precio del cual podemos optar acá en Chile. entonces cualquiera diría entonces mis costos son más altos vendo el cerdo a un precio más alto. No. Y de hecho por eso la carne de cerdo menos ha subido dentro de todo este periodo de crisis alimentaria con aumento de la inflación con aumento de los costos de muchas carnes. Vemos cómo ha subido la carne de vacuno, la carne de pollo también ha subido tremendamente y la carne de cerdo es la que se ha mantenido más estable dentro de los precios. siendo que los productores en el fondo están incluso ahora recién vienen saliendo del periodo de a costo negativo en donde restabilidades negativas en el fondo donde el precio estaba de los insumos estaba más alto que el precio de venta de la carne de cerdo. Entonces el manejo se tiene que adecuar con una buena alimentación a precios que son altísimos hoy en día pero porque el maíz ha subido ha triplicado su precio con respecto a los últimos años y siendo el maíz el insumo que más influye dentro de la alimentación y la alimentación en general que incluye el 60-65% de los costos. Entonces se requiere bioseguridad por alto sanidad con buenos manejos buena alimentación genética y obviamente entra en la parte de sanidad. Para hacer buena sanidad tenemos que conocer cuáles son los problemas que afectan a cada sistema cuáles son las patologías a las cuales tenemos que tratar hacer diagnósticos y hacer tratamientos oportunos para que tengamos la menor pérdida y llevar registro. El tema del registro es sumamente importante y todo esto requiere capacidad de personal porque no hay un médico veterinario que sea el que diagnostica los problemas. El médico veterinario va a solucionar los problemas cuando se salieron de las manos. En muchos planteles pequeños hay un asesor que va una vez a la semana en forma quincenal y dentro del plantel puede que haya algún médico veterinario pero ese médico veterinario tiene funciones específicas pero no puede estar haciendo el diagnóstico de todos los cerdos así que es el personal el que diagnostica en forma rutinaria el que hace los tratamientos de acuerdo a algunos protocolos protocolos que tienen que estar establecidos por un médico veterinario. pauta de tratamiento por lo tanto tiene que estar establecida y firmada por un médico veterinario eso es lo que establece los sistemas entonces el personal tiene que estar bien capacitado ¿qué reconoce? ¿saben lo que es eso? ¿esa herramienta que les estoy mostrando ahí? Algunos lo han visto de repente con manejo también en perros agresivos que también tiene algo similar No es el nombre pero justo le iba a decir eso de cuando lo agarran del cuello Justamente eso se parece es similar que realmente son barras de lazos de de control que se usan para perros pero en este caso no es el lazo tan amplio tan largo este es bastante más corto o este es un tipo este es un puro han visto puro en el fondo en el caso de equinos que la diferencia es que básicamente una un palo una madera con una lienza en la punta para que se que se fija al morro esto es similar que básicamente es un lazo que se aprieta este es un este es un tipo de puro en el fondo pero el objetivo es controlar manejar por lo tanto hay que controlar se usa puro para poder controlar porque dependiendo de del tamaño de los lechones vamos a tener diferentes métodos de contención en el caso de lechones más pequeños es fácil se pueden llegar tomar pillar se pueden tomar en brazos y obviamente entendiendo han tenido alguna vez contacto con cerdos hacer algún manejo con cerdos yo tuve contactaciones con cerdos ya pero como como sea cualquier manejo que se haga cualquier cosa que se pille son chillones entonces el cerdo va a gritar sí o sí entonces por eso obviamente cuando se hace el manejo más masivo y dentro de un pabellón especialmente uso de protector adultivo es básico pero en el caso de lechones perfectamente uno de los lechones pequeños uno puede tomarlos pillarlos tomarlos meterlos dentro de un carro hacer un manejo pero cuando son cerdos de mayor tamaño cerdos de crianza cerdos de engorda se requiere tener métodos de manipulación a eso me refería con el uso del puro porque o es lo mismo que en hembras ¿cómo manejamos una hembra una hembra reproductora una hembra o un berraco que puede pesar doscientos cincuenta trescientos kilos y más y donde a veces es un operario el que tiene que manipular ahí se requiere en el fondo un buen manejo del puro en hembras por ejemplo que están en jaula facilita porque están es como estar metido dentro de una manga en el fondo como vemos en el caso de bovinos una contención que permite en el fondo hacer un manejo individualizado pero si tenemos por ejemplo hembras reproductoras que están en corrales vamos a tener que pillarlas una a una para poder hacer cualquier manejo una vacunación un tratamiento para poder hacer el diagnóstico de gestación etcétera todo tengamos que vamos a tener que estar haciendo ir pillándola y por lo tanto implica gran estrés sobre ello en cerdo en crianza y en gorda yo trabajé en agrosuper en los de venta en los win to finish un sector con 20 pabellones con 1600 animales por pabellón estamos hablando de 33.500 cerdos por sector ahí trabajaban 5 personas si lo dividimos entre 5 donde hay un jefe un subjefe nos dividimos son 4 pabellones de 1600 animales cada uno entonces son 6.000 estamos hablando de que básicamente se ha trabajado con un promedio de 5 pabellones por operario por pabellonero y son 8.000 cerdos por cada persona donde viene que todos los días estar visitando diagnosticando haciendo la vuelta por los pabellones y hacer tratamiento y eso implica un gran manejo y eso lo hace un operario que llega pilla e inyecta por ejemplo para hacer algunos tratamientos entonces la única forma de hacerlo es este es un puro entonces el operario tiene que llegar se toma de los hicos básicamente del morro a nivel superior y lo tira y cuando lo tira el cerdo tira hacia atrás y eso genera que en el fondo queda prácticamente inmóvil y permite hacer tratamiento por lo tanto la mayor parte de los tratamientos se realizan en todo el tren anterior del animal entonces la zona del cuello detrás de la oreja en el pernil mano que en el fondo que el pernil es el músculo que está detrás del codillo acá en la zona del mismo anterior para hacer manejos entonces para hacer la meditación tanto intramuscular como subcutánea para poder hacer el tratamiento en forma individual entonces ¿qué vías de administración partiendo con eso podemos ocupar endovenosa en algunos casos más que se usa raro la endovenosa básicamente para hidratar en el fondo lechones que se usa la vena de la oreja para la vía endovenosa yo la utilizaba oficialmente para extraer sangre para exámenes micoplasma para hacer para tomar muestras para pierce tengo que tomar exámenes de la vena yugular a nivel del cuello intramuscular siendo la vía más utilizada general ahí se utiliza mucho la musculatura del cuello en el fondo para el manejo de rutina en cerebro de menor tamaño tanto para vacunación en las hembras para vacunación a huevo efectivo vacunación para colocar vacunas las vacunas que se aplican en las hembras o en las lechones son intramusculares y se aplica a nivel del cuello pero cuando estamos en edades más avanzadas por vía intramuscular especialmente en cerdos en edades de faenación se tiende a ocupar por vía intramuscular el pernil mano yo les decía el que está a nivel del codillo el pernil de la mano porque es un corte de menor valor comercial pensando en cerdos por ejemplo de faena que están cercanos 140 150 días de edad siendo la faenación se realiza a los 180 y donde ocupando productos de bajo periodo de recuerdo y que se tenga que hacer porque en el nivel intramuscular evitando por lo tanto si hubiese alguna inflamación del tejido evitar en el fondo que tengamos una afección de un corte que podría ser de mayor valor donde podría ser un corte descartable en el caso que haya lesiones en el fondo local no obstante el manejo puede ser lo más inocuo posible pero el producto puede generar alguna inflamación a nivel local y por eso intramuscular se suele utilizar porque el pernil mano como les decía porque la musculatura del cuello estamos ahí cercanos al lomo y un corte de alto valor comercial vía subcutánea también para algunos productos yo por ejemplo utilizo ivermectina en cerdo de traspatio tanto como antiparasitario interno y también como apoyo para el control de sarna en cerdo de traspatio en el fondo de cerdo de campo donde hay mayor riesgo de tener sarna y ahí aplico y la vía subcutánea la aplico detrás del pabellón de la oreja por vía oral la vía más utilizada básicamente para tratamientos masivos por lo tanto mediante medicaciones al agua de bebida para un grupo puntual ya sea un corral o hacer un pabellón dentro del criadero o en el alimento cuando tenemos que hacer tratamientos mucho más masivos por ejemplo a un sector completo de repente pueden ser 10 pabellones o 5 pabellones o 20 pabellones y de repente por edad a todos los porque hay un cuadro más masivo o endémico como la neumonia exótica y por lo tanto tenemos que hacer un tratamiento masivo a todo el sector ahí se hace tratamiento al alimento medicaciones al alimento por lo tanto existen diferentes estrategias de tratamiento entonces va a depender de cuánta es la cantidad de animales a tratar otra o vía atópica por baños cuando hay sarna cuando hay en el caso de la dermatitis exudativa también se suele aplicar baños para poder controlar las infecciones o afecciones que se pueden estar generando a nivel de piel o nivel cutáneo por lo tanto la vía de administración va a depender también mucho tanto del cuadro como también de la magnitud del tratamiento realizar cuando tenemos manejos individuales obviamente podemos hacer tratamiento intravuscular o subcutáneo tenemos cerdos que están con diarrea listo unos pocos eso se le aplica tratamiento individual cerdos que están con bajo desarrollo cerdos que estén con problemas a nivel de colmillo cerdos que estén con artritis séptica cojeras puntualmente y hacemos tratamiento individual si el cuadro se masifica y tenemos en el fondo una afección en diferentes corrales dentro del pabellón independientemente muchas veces el tratamiento si tenemos está pillando uno a uno de repente 200 500 cerdos ahí se tiende a ocupar tratamientos en el agua de bebida para el pabellón y cuando ya es como le decía al sector completo por ejemplo 20 pabellones afectados a todo el sector afectado ahí por ejemplo al alimento medicaciones orales en el alimento se logra explicar un poquitito solamente le puedo decir que esta pregunta es ¿se entiende? si le escucho Héctor no se entiende ya ok ya bueno manejo individuales lo básico dentro de los manejos me imagino le harán en producción en fondo de todo la meditación de hierro ¿por qué se la medita hierro a los lechones? ¿cri-cri? ah le echan a perder ahora la idea es que esta no sea una grabación si es por eso hago la clase en forma asincrónica llego grabo la clase y se la subo es lo mismo entonces la idea la idea es que participemos entonces la idea es que sea una comunicación no le estoy viendo las caras porque no estamos en clase pero por lo menos que sea participativo bueno primero la meditación de hierro se aplica en esa zona en el fondo del cuello es a lechones al día de nacido este lechón si se alcanza a ver ahí está está con cordón umbilical en fondo sequito recién recién con corte de cola ese cerdo tiene un día dos días de nacido con suerte y se le aplica en la zona del cuello esa es la zona donde se aplica el hierro el hierro es para evitar la anemia ferrocriva y por qué hago esta observación porque los lechones especialmente son mayores están más predispuestos a tener anemia principalmente porque en sistemas industriales no existe la opción de osar o tanto de de meter los higos literalmente en la tierra ahí están adquiriendo minerales es parte de la conducta natural y tanto un tema no solamente un tema conductual sino que tiene un objetivo que es encontrar raíces eso se hace en el campo raíces los cerdos en España en el fondo buscan setas esto o en algunos países se dice que los cerdos son los principales para encontrar trufas son los principales detectores para poder encontrar trufas en Italia y en otros países y lo usan los cerdos para poder detectar y para eso tienen que usar eso como parte de la conducta natural pero en ese proceso está adquiriendo minerales dentro de eso el hierro cuando en estos sistemas industriales los cerdos las madres no tienen la oportunidad de adquirir hierro porque no pueden usar porque están con pisos de cemento los lechones están en alto riesgo de anemia y por lo tanto tenemos que aplicar el fierro al nacimiento básicamente se usa hierro de estrosa pero yo por ejemplo veo muchos agricultores de traspatio ahí no utilizo hierro porque si hay la alternativa de que tanto los lechones los cerdos como sus madres han tenido acceso a la tierra y están usando bueno hago esta observación porque dependiendo del manejo en sistemas industriales si se requiere la administración de hierro en sistemas de traspatio no es una necesidad no sé si lo me lo voy a explicar me interesa que lo entiendan porque no es es que a veces se acostumbran tanto a que las cosas son se hace porque sí y no entendiendo los por qué porque por eso es la idea que nosotros como médicos veterinarios aplicamos criterios el día de mañana cualquiera de ustedes les va a tocar ver de repente cerdo y de repente le va a tocar a alguien que tenga una parcelita y cría un cerdo y dependiendo de eso entonces hay que colocarle hierro no no es necesario en algunos casos yo nunca he visto cerdos con anemia en sistema de traspatio solamente se ve pero sí en sistemas industriales y aunque se aplique hierro en fondo porque la deficiencia es alta y además dependiendo de cómo se administra el hierro ¿cuáles son los manejos básicos a realizar principalmente? como otra ya empezamos a meternos en la parte ya farmacológica el uso de vacunas especialmente para la neumonia zoótica que producía por el micoplasma ion neumoniae la vacuna parvoleptoricipela que es la básica parvovirus leptospiras producen cuadros de aborto la ericipela produce un cuadro septicémico y las tres en sí afectan a hembras y a lechones y por lo tanto tienen que estar como en los manejos básicos a realizar ¿por qué lo coloco así? porque en otros países se ocupa como rutina vacunas individuales acá en Chile se ocupa la vacuna triple que la parvoleptoricipela en una sola vacuna se controlan los tres pero bueno leptospira es por la presencia de rodeadores ericipela infección entre cerdos pero tanto leptospira como ericipela son cuadros zoonóticos entonces va a ser observación y la ericipela produce estos cuadros en piel después el circovirus porcino básicamente el circovirus porcino tipo 2 el PCP2 que produce el cuadro de del síndrome de desmedro o en fondo acá como dice el PWMS que en el fondo Post-Winning Multisistemic Multisistemic Syndrome entonces síndrome multisistémico post-destete en particular o el síndrome de desmedro que también es importantísimo una enfermedad nueva que en el fondo tiene dentro de los últimos 20 años prácticamente en el fondo vino a generar grandes problemas y la otra enfermedad es la ileitis cuadroentérico producida por una bacteria intracelular que es la lausonia intracelularis y que pueden ser controlados por el uso de vacunas antiparasitarios internos especialmente yo lo uso en sistemas de traspatio en sistemas industriales se tiende a desparasitar igual no obstante el riesgo de que tener parásitos es bajísimo pero se tiende a ocupar porque es uno de los manejos más económicos básicamente antiparasitarios que puede ser en este caso internos de vía oral en el alimento una vez en la vía en el caso de las hembras o las chachillas pero puede ser también inyectable como yo lo utilizo en cerdo de traspatio puede ser vía oral o inyectable para el control tanto de parásitos internos como externos externos tenemos las sarnas acá en Chile no pero en otros países tienen garrapatas de hecho la garrapata es el gran transmisor de la peste porcina africana que no está en Chile nunca ha estado en Chile pero sí en otros países y en Europa y en China dejó el descalabro en China produjo una mortalidad tremenda se murió sobre el 20% de la producción de China y China es el principal productor y consumidor de carnes porcinas del mundo entonces nos vino a dejar la crema y en otros países en el fondo es por garrapatas y también por el tema de por lo mismo jabalíes que en el fondo que son endémicos digo endémicos porque están libremente en muchos países fuera de pero no es el caso de Chile en Chile hay jabalíes que son introducidos pero en algunas zonas puntuales pero en Europa los jabalíes son de rutina y generan la gran contaminación entre países Alemania Dinamarca entonces todos estos países en Polonia el mayor transmisión ha sido por la presencia de jabalís pero en África por la social apeste porcina africana muchos por garrapatas acá en Chile no tenemos garrapatas pero si tenemos sarna pero en el sistema industrial es raro nunca he visto sarna en un sistema industrial porque la bioseguridad evita el contacto con con externos con así y otro parásito también son las coxidias y donde ocupamos un producto oficialmente no es de rutina porque es caro el toltrasuril que o bycox como nombre comercial que y que en el fondo es importantísimo el tema de el uso de coxidicidas versus coxidostatos el caso del toltrasuril es un coxidicida y y que se usa en toda la especie el bycox se puede usar también en cuando tenemos diarreas por coxidia en medias en en otras especies también en bovinos en terneros cuando tenemos coxidia entonces el uso de algunos productos una pauta de manejo sanitario esta clase yo se la subí así por lo menos ahí la tienen pensando por ejemplo en chanchillas el de ría de chanchilla y el de hembra en hembra de ingestación entonces en chanchilla por ejemplo el uso de micoplasma y neumoniae la vacuna la vacuna triple parvoleptoricipela antiparastario y el uso de una aclimatación o feedback que es esto es manejo de producción pero es básicamente la el feedback es como una vacuna interna es un reciclado en el fondo se usa la aplicación se extrae fecas de hembra de parto las diarreas de lechones de lechones que estén con diarrea pensando en en algunos por lo tanto la aplicación de algunos productos internos de repente cuando hay mumificados se usa esos mumificados todo esto el producto se muele y se le incorpora en tanto en las chanchillas como en las hembras de vegetación en algún momento de su producción en las chanchillas a los 140 días en la vegetación alrededor de las a los 70 días de vegetación y eso para generar inmunidad contra agentes propios de la granja por lo tanto de un reciclado interno eso por eso eso para poder hacer observación ya eso como observación y en hembra en vegetación en el fondo se necesita antiparacetario a los 30 días esto es un manejo de un criadero en particular eso no existe aquel que se aplique en todos los criadero pero en hembra en vegetación a los 30 días de vegetación se aplica antiparacetario a toda la hembra a los 70 días vacuna contra H.I.C. y Chacoli también vacuna micoplasma y la vacuna triple que se aplica al final también a todas las hembras está el triple la pálvula lectoris y pélvula la misma que estaba en el caso de sarna se puede aplicar baños por aspersión en forma externa y también terapia parenteral básicamente acá si se utiliza la hidermectina como tratamiento de sarna ahí me ha dado un buen efecto pero si cuando hay tratamiento de sarna tienen que ser aplicados y repetidos ojalá con unos 15 días entre 10 a 15 días de diferencia cuando hay sarna y eso el sistema como les decía de producción de porcina de traspatio nunca he visto no, no digo nunca en un solo criadero alguna vez vi la presencia de sarna con tratamiento en el caso de las hembras y es por falta de bioseguridad eso más que nada ¿cuáles son las principales enfermedades por lo tanto ya sea con o sin tratamiento por eso hago esta observación la actinobacilosis afortunadamente es poco frecuente porque es muy mortal cuando hay se tiene que hacer tratamiento no tiene vacuna pero sí se tiene que hacer tratamiento con antibióticos tanto a nivel individual como en los cerdos que estén afectándose en el pabellón producido por una actinobacilos pleoneumoniae un cuadro muy severo que realmente como secuela después de la neumonia enzoótica que la que vemos abajo que es la micoplasma por micoplasma y neumoniae como bien decía enzoótica es endémica hasta la mayoría de los planteles y donde se tiene que hacer se hace vacunación y cuando está la presencia del cuadro con tos seca se debe hacer tratamiento tanto en forma individual como a los pabellones ya sea por medicaciones al agua de bebida como también por medicación en alimento los cuadros de ileitis por la usorio intracelularis también son cuadros que no son endémicos afortunadamente cuando se da en un pabellón hay que hacer manejo hay que hacer tratamiento y son cuadros bastante resistentes son un agente bastante resistente al medio ambiente y a las desinfectantes regulares por lo tanto hay que hacer tratamiento individual básicamente tilosina o tiamulina tratamiento individual inyectable o la administración de antibióticos en el agua de bebida el adermatitis exubativa es producida por un agente también bacteriano los que vemos acá por ejemplo tanto el axilobacilus micoplasma la usonia estafilococos son bacterias por lo tanto tenemos la posibilidad de hacer algunos tratamientos la dermatitis exubativa es producida por estafilococos y icus no por el aulus en el fondo porque se acuerdan el estafilococos aureus que en el fondo es muy común en otras especies acá el estafilococos y icus es el principal agente y tiene la característica recordarse lo habrán visto se acuerdan en producción porcina en el fondo eso pero el estafilococos y icus se transmite de la hembra hacia sus crías a través del canal de parto en el momento del nacimiento y está la piel y cuando los cerdos en el fondo se hacen heridas ahí la gente penetra la piel y se crean estos cuadros de la dermatitis exubativa el síndrome MMA que es mastitis metritis agalactia o metritis mastitis agalactia porque puede ir en ese orden en que es un cuadro que se produce por la presencia de un síndrome por varias bacterias y produce tanto metritis por la infección reproductiva se generan muchas veces mastitis que genera con la liberación de toxinas y eso genera finalmente una agalactia o discalactia en el fondo una disminución de la producción de leche cuando tienen en sistemas industriales se produce pero el sistema de traspatio es mucho más severo porque en el sistema industrial cuando tenemos hembra en una maternidad grande es factible tener una hembra nodriza a la cual en el fondo cuando tenemos una hembra que no está dando leche tenemos la posibilidad de tener una hembra a la cual traspasar los lechones pero en sistemas de traspatio no tenemos esa posibilidad y generalmente produce la mortalidad de los lechones entonces afección de la hembra con la mortalidad de los lechones perdimos la cama entera entonces se tiene que hacer un diagnóstico oportuno temprano para poder hacer algún manejo tratamiento de la hembra y de los lechones circovirus porcino cuadro viral severo produce el síndrome de desmedro no tiene tratamiento en particular sobre el circovirus solo en el caso de cuando esté más afectado de tanto las infecciones secundarias que se pueden dar y ahí determinará la posibilidad de hacer algún tratamiento pero no tiene tratamiento el circovirus sí tiene vacunas eso es importantísimo el PRRS o PIRS síndrome respiratorio y reproductivo porcino producido por un virus en el cual no tiene tratamiento no tiene vacuna o existe existe una vacuna fuera de Chile pero acá en Chile no existe autorización de uso de vacunas de hecho una enfermedad que está en plan de control y erradicación Chile se había liberado de pedirse en el año 2013 y en el mismo 2013 nos volvimos a reinfectar y existe un plan nacional de control y erradicación del PIRS que está bastante avanzado pero todavía no llega a término por lo tanto no hay vacunas en el país y no existe tratamiento y sí produce desmedro de los animales en los cuales quedan con mucha afección y por lo tanto producen lechones de bajo desarrollo lechones en maternidad que tienen bajo peso al destete y por lo tanto disminuye su potencial productivo además del cuadro sobre las hembras sobre las madres que también es reproductivo produce abortos y produce diferentes cuadros las diarreas especialmente lechones de maternidad cuando no existen temas de manejo como aplastamiento cosas así las diarreas es el principal cuadro que produce mortalidad y pérdida en los lechones especialmente en la etapa de maternidad para el control de diarrea lo ideal es tener una buena inmunización de su madre y un buen manejo del calostro sobre sus crías por lo tanto el calostro es el principal control de las diarreas pero sí vamos a tener que hacer algunos tratamientos tratamientos inyectables individuales o tratamientos orales cuando existe un cuadro un poco más masivo cojeras la principal causa de cojera es por onfalitis o sea por la afección del cordón umbilical por lo tanto principalmente un cuadro de manejo pueden haber cojeras traumáticas cojeras en el pabellón pero la principal causa de cojeras especialmente por onfalostritis onfalitis que por vía septicémica llega a las articulaciones y genera infecciones especialmente por estreptococos que por lo tanto son tratables especialmente con penicilinas pero pero es importantísimo que ahí cuando hay cojeras y si tenemos cojeras por artritis el control se tiene que realizar en la en la sala de maternidad porque algo está fallando en la sala de maternidad que está generando que no hay buena buena desinfección del cordón umbilical y está generando cuadros posteriores ya con eso estoy avanzando un poquito no sé si logro entender lo que hace me interesa que vayan comprendiendo los procesos hable nomás en el fondo ojalá interrúmpame o es nuevo lo que le estoy hablando me imagino que lo habrán visto en algo en producción porcina muchos de ustedes dirán pero si yo no voy a ver esto yo no voy a ver chancho en mi vida y le puedo decir que es lo mismo que pensaba yo y que resulta que cuando yo hice hice la asignatura de producción porcina donde no teníamos farmacólica en la Chile yo pasé la asignatura impecable y nunca pensé que me iba a tocar la oportunidad de trabajar en un ciudadano y hoy día que no trabajo con criaderos industriales si me toca ver con pequeños productores y si me toca ver con mucho manejo sobre chanchitos entonces hay que aplicar criterios y el día de mañana les va a tocar a los que toquen menor realmente les van a llegar con un mini PIS y por lo menos tener algunas nociones del tema de manejo ya la neumonia zoótica en fondo por eso les estoy mostrando en el fondo cuadro estos cuadros de neumonia que se generan pensando en el diagnóstico por lo tanto la necrosia el astino vacilo pleuro y neumonia que produce un cuadro mucho más severo pero a diferencia no afecta solamente el plumón sino que también afecta a nivel de las pleuras con una infección severa y mucho mayor mortalidad con menor morbilidad pero mayor mortalidad la enteropatía proliferativa porcina producida por la lausonia intracelularis produce este intestino de manguera con proliferación del a nivel entérico por eso se produce ileitis porque se produce muchas veces en el ilión pero no es la única porción del intestino que se afecta y produce una diarrea sinquilolenta tremendamente severa y que debe ser tratada sí o sí el problema es que muchas veces nos afecta en cerdos que están cercanos a la defaenación y donde nos complica porque cualquier tratamiento que tengamos estamos cercanos a la defaenación por lo tanto tenemos que hacer con tratamientos muy específicos muy puntuales controlados y aquí en el fondo en este caso por ejemplo si tenemos que aplicar tilosina diamulina sí tenemos que aplicar el ejemplo en el pernimano porque porque estamos muy cerca de la defaenación y con registros obviamente pero tenemos que controlar en el fondo los temas de los periodos de resguardo la dermatitis exubativa les dije que básicamente la afección está en la piel de la hembra y se transmite a través del canal del pezón por lo tanto y produce estas lesiones sucurativas en el fondo entra a purería parte alrededor de donde está la herida pero después produce estos cuadros generales en un cerdo se usa empieza a exudar ahí en este caso tenemos que hacer baños por la inversión tratamientos inyectables individuales y los tratamientos de medicación en el agua de bebida para los pabellones algunas terapias específicas vitaminas eso generalmente en el fondo polivitamínico para los lechones a la entrada recría a la entrada CO2 o en hembras que en el fondo están en mayor edad por deficiencias nutricionales y por lo tanto la administración de vitaminas tiene que ir en el alimento o si no por vía inyectable cuando el alimento no va a ser restrictivo ejemplo en el cerdo de traspatio yo tengo que colocar vitaminas porque la alimentación es muy pobre entonces muchas veces cuando alimentan con puro con puro aflecho en el campo yo tengo que aplicar con vitaminas porque tienen mucha deficiencia para la inducción de parto básicamente se usan las prostalandinas como tratamiento para la inducción de parto y que eso se hace cuando el cervas no han parido dentro de la edad ¿cuánto dura la aceptación de la hembra? ¿qué me responde? son tres meses tres semanas y tres días pues es que no yo por eso acordarse el cerdo es la mitad del diablo en vez del 666 acá aplicamos el 333 tres meses tres semanas y tres días equivalente a 114 días ¿y por qué digo esto? porque las hembras son súper regulares en general en parir dentro de los 114 días la inducción de parto con prostalandina se hace cuando una hembra no ha parido a los 115 días y ahí eventualmente se aplica prostalandina y en el caso de distocia o sea por lo tanto tenemos una hembra que no puede parir dentro de sus propios medios recordando que un parto normal es aquel en que se demora entre lechones no más allá de 30 minutos entre lechón y lechón pueden haber lechones que vienen uno detrás de otro pero cuando se demora más de 30 minutos ya indicamos que hay algo puede estar o que el lechón está atravesado o está obstruido el canal de parto o la hembra no tiene contractibilidad entonces primero obviamente hay que hacer un tacto para detectar que no hay un canal un lechón que esté atravesado y eventualmente vamos a tener que manipular en el fondo y aplicar hacer una distocia meter mano pero sí o sí lo primero ante el tacto cuando el canal no esté obstruido primero la aplicación de oxitocina para estimular las contracciones y eventualmente tenemos algunas hembras que también por el tema de agotamiento el Fager-Fraud-Syndrom que en el fondo se denomina que en el fondo que es básicamente una hembra que está exhausta en el fondo agotada y ahí podemos aplicar calcio como polio o este gluconato o brogluconato del calcio lo mismo que aplicamos en el mismo calcio o solución de calcio que aplicamos en la hipocalcemia de las vacas entonces es un cuadro similar la celta en este caso también está cayendo en una condición de hipocalcemia y eso disminuye la contractilidad entonces oxitocina apoyado con calcio en ese tipo de casos ahí tenemos en el fondo un manejo distósico donde tenemos los lechones que están al momento del parto se tienen que secar y de naturalmente hacer los manejos y en el fondo amarro el cordón umbilical buena desinfección del cordón y después al día de nacido recién se viene a hacer el corte de colmillos corte de cola y aplicación de hierro en este caso se está haciendo una buena manipulación que tiene que ser con buena desinfección porque es el principal riesgo en el caso de la distancia el principal riesgo es ofrecer una MMA metritis mastitis agalacta por contaminación que se realiza especialmente en el momento de la distocia uso de prostalandina la precaución las prostalandinas como bien dice que hay que seguir la instrucción del proveedor según la vía de admitración de acuerdo a cada producto y no mujeres en ave fértil no debieran manejarla por el riesgo de pérdidas que puede haber en una mujer eso lo habían conversado en bovinos pero en el fondo hay que recordar precaución con el uso de prostalandinas que se usa para la inducción de parto cuando una hembra no ha parido dentro de los 115 días dentro de su periodo regular riesgo de intoxicaciones que pueden ser o por micotoxinas las micotoxinas vienen alimento especialmente con granos especialmente por los granos especialmente el maíz micotoxinas que en el fondo que están presentes en el fondo por la presencia de hongos en los granos existe la intoxicación por sal por sobreconsumo como el sal y existe la intoxicación por el uso de coxidostatos ionóforos como la salinomicina y amprolio hago esta observación en producciones en sistemas de producción donde el mismo camión de alimento lleva alimento para aves y también para cerdo porque en cerdo si se usa salinomicina y amprolio dentro como coxidicidas o como coxid perdón como coxidostatos y estos son tóxicos para los cerdos cuando toman por tanto este mismo camión transporta alimentos de aves y después no requiere una buena una buena manejo retiro del alimento y después se tiene que transportar alimento para cerdos existe riesgo de intoxicación por coxidostatos eso hago esa observación y las medicaciones como bien le decía medicaciones pueden ser al agua de bebida o al alimento después voy a hacer un pequeño resumen o antibióticos que pueden servir de antibióticos inyectables tenemos una gran variedad el ceftofur el mismo que aplicamos en las vacas también se utiliza acá para algunas patologías el uso de penicilina tetraecilina tilosina existe una gran variedad de antibióticos a utilizar todo a depender del tipo de manipulación dependiendo del tratamiento ya he leído poco a poco metiendo en el caso algunos productos en el fondo algunos de acuerdo algunas patologías algunos medicamentos ya les dije tetraecilina podemos ocuparlo en los casos de neumoniozoótica en el fondo tilosina perdón oxiteracilina también en el caso de hembras que tengan manipulación en el parto se usa oxiteracilina la tilosina en el fondo pensando también en el caso de neumoniozoótica o de ileitis efectivo penicilina en el caso de algunas afecciones como artritis séptica septifur en el caso muy utilizado en el caso de la dermatitis exudativa pero existe diferentes medicamentos y pueden utilizarse no solamente para un cuadro particular medicaciones orales con antibiótico la lincomicina oxiteracilina muy utilizada para cuadros respiratorios y la lincomicina en cuadro digestivo de leitis la moxicilina también con alta efectividad para cuadros especialmente cuando tenemos cuadros muy severos de neumoniozoótica como sea la selección del tratamiento implica un buen manejo a aplicar cuando tenemos que hacer una medicación de esto va a depender un poco el control que vamos a realizar requiere obviamente primero calcular la dosis dependiendo de los miligramos kilo y por lo tanto tenemos un producto que vamos a utilizar por ejemplo en este caso oxiteracilina soluble tiene al 12,5% entonces sabemos que 12,5% se pide 12,5 miligramos de oxiteracilina por cada 100 miligramos de producto o trae 125 miligramos por gramo por cada un gramo total de producto no se me lo quiero explicar eso lo vamos a ver en el fondo le voy a hacer una planilla ahí se lo voy a mostrar en este caso por ejemplo vamos a ocupar una dosis que puede ir de 55 a 110 miligramos kilo por lo tanto que parámetros tenemos que hacer para calcular una medicación necesitamos primero ver el número de animales el peso y el peso va a depender de la edad aproximadamente entonces se hacen cálculos con un peso promedio del pabellón cerdos de 70 días 75 días entran a recría al fondo a engorda con alrededor de 30 kilos eso por tabla entonces nosotros calculamos más o menos los pesos de acuerdo más o menos por la edad aproximadamente que tienen y por lo tanto uno tiene se puede hacer tabla más o menos del peso promedio y la cantidad de medicación a realizar por lo tanto tenemos que saber más o menos cuánto es la dosis cuántos miligramos por kilo el peso promedio cuánto es el número de animales y de acuerdo a eso vamos a determinar el volumen del producto a utilizar y eventualmente la dilución a realizar les voy a explicar esto y vamos a salir a práctico o sea vamos a hacer un break ven la planilla ¿cierto? sí la vemos ya ya esto para poder esta planilla también se la subí entonces es para poder hacer un cálculo explicativo digamos de entonces lo que vemos abajo por ejemplo el ejemplo uno en un pabellón de cerdo trabaja con mil quinientos animales el pabellón tiene mil quinientos animales y vamos a ocupar una óxida al 65,5% ¿cuál es la presentación? vienen cajas de 20 kilos y la dosis de utilizar es de 100 miligramos kilos y el peso del promedio de los de los animales alrededor de 30 kilos esos datos eso para que pongan ojo en el fondo esto está quedando grabado pero de esto va a referir más o menos el control entonces yo les voy a dar más o menos la cantidad de animales o a lo mejor puede que no sea un pabellón a lo mejor son tres pabellones que están afectados entonces y les voy a dar los antecedentes entonces en este caso sabemos cuáles son los antecedentes tenemos que la administración del tratamiento si los cerdos pesan 30 kilos y la dosis es de 100 miligramos por kilo 30 kilos por 100 miligramos van a van a implicar por lo tanto necesitar 3000 miligramos de producto ¿cierto? 3000 miligramos es lo mismo que 3 gramos esa es la dosis por animal que vamos a necesitar la conservación del producto viene del 65,5% significa que trae 655 miligramos por cada gramo de producto por lo tanto si hacemos la regla de 3 que les decía 655 en un gramo de oxidoaciclina y necesitamos 3 gramos para para hacer la medicación eso por animal ¿cuánto necesitamos? aplicamos regla de 3 aplicamos 3 por 1 dividido en 0,655 ¿no se me logra explicar en el fondo esto con esta regla de 3? si profe se entiende bien es lo mismo que aplican cuando tienen que hacerle un tratamiento a un perrito entonces vamos a poder saber más o menos cuánto es la dosis en el fondo tenemos que saber la concentración en este caso por lo tanto vamos a necesitar 4,58 gramos de producto por cada cerdo pero en este caso vamos a decir que el pabellón tiene 1500 cerdos por lo tanto vamos a necesitar 6870 gramos totales para aplicar a este pabellón por cada un día eso es equivalente a 6,87 kilos del producto tal cual como está presentado y si queremos hacer el tratamiento por 5 días son 34,35 kilos a aplicar al día durante perdón 34,35 kilos que necesitamos para hacer el tratamiento durante los 5 días si tuviésemos que hacer la receta en este caso tendríamos que decir pabellón fondo criadero X número de animales 1500 cerdos producto óxido de acilina al 65,5% cajas de 20 kilos en este caso necesitamos dos cajas de 20 kilos y aplicar 6,87 kilos de producto al día durante 5 días ¿profe? ¿sí? ¿profe? ¿pero la receta no se supone que siempre va el nombre primero del producto? por eso le dije óxido de acilina al 65,5% cajas de 20 kilos necesitamos dos cajas de 20 kilos y aplicar 6,87 kilos de producto al día durante 5 días ah ya ahí sí bueno en este caso sabemos que le vamos a necesitar 6,87 kilos a lo mejor decimos 6,87 no sabemos a lo mejor viene puede venir la caja de 20 kilos pero viene con sobres de 100 gramos ¿cuántos sobres vamos a necesitar en el fondo? en este caso 69 sobres por pabellón a veces viene facilitado pero si no 6,9 kilos en el fondo porque a veces va a costar calcular el ejemplo 2 profe tengo una duda tengo una duda dígame en el ejemplo 1 que no sé cómo llegó al al último valor 34,35 kilos ¿cómo llegó ese valor? 6,87 va a ver 6,87 con lo que vemos ahí el 6,87 es el el valor día ¿cierto? ya 6,87 kilos al día por 5 días 34,35 kilos el de abajo el otro ejercicio en el fondo con otros animales en el fondo tenemos un pabellón de mil animales o pabellones de mil animales el producto utilizamos una oxidación que viene al 12,5% mucho más viene más diluida con una caja de también de 20 kilos en este caso y la dosis es de 60 miligramos por kilo porque están en un peso promedio de 80 kilos ¿se explica? estoy cambiando las cantidades nomás para que vaya calculando entonces tenemos lo mismo 80 acá vemos 80 kilos por 60 miligramos son 4.800 miligramos equivale a 4,8 gramos de producto por animal la concentración del producto viene al 12,5% equivale a 125 miligramos por cada gramo de producto tal como está ofrecido y si aplicamos regla de 3 por lo tanto llegamos a que necesitamos 38,4 gramos por cerdo si esto si esto lo aplicamos en el fondo esto es 38,4 por mil cerdos necesitamos 38 mil 400 gramos 38 kilos de producto por al pabellón y si hacemos el tratamiento por los 5 días son 192 kilos y si y si fueran de hecho si acá si fueran 3 pabellones afectados son casi 600 kilos son 580 y tantos kilos que vamos a necesitar en el fondo para poder hacer el tratamiento a 3 pabellones por eso generalmente trabajamos en sistemas de producción con productos que vienen en mayor concentración les puedo decir que cuando yo trabajé en AgroSúper tuve que hacer una medicación y tuve que ir a buscar alimentos óxido y acilina en particular para medicar el sector y me tocó ir y llevarme 400 kilos la camioneta con 400 kilos cargados de oxytetraciclina para poder medicar el sector completo porque eran 20 pabellones que teníamos que aplicar entonces no es cosa que están del otro mundo por eso por eso si por ejemplo en el resultado ya dice 34,35 kilogramos de oxytetraciclina uno lo puede dejar cerrado solamente en 35 para qué porque como dijo usted la clase anterior nunca hay que vender el producto justo pero en este caso cuál es la pero cómo te venden el producto o cuál es la presentación en cajas de 20 kilos por ejemplo en ese caso necesito dos cajas por eso le digo si uno quiere hacer un número cerrado puede o va a querer el número exacto es que no le sirven los 35 independientemente que son 34,35 kilos pero la cantidad necesaria en este caso van a ser dos cajas de 20 kilos van a estar 40 porque no te van a vender no puedes llevarte 35 kilos si la caja viene de 20 kilos no sé si me logro explicar en este caso van a estar las dos cajas las dos cajas de 20 kilos esa es la unidad de presentación la receta habría que poner las dos cajas justamente dos cajas de 20 kilos y administrar 6,87 kilos obviamente va a depender de la forma de la presentación yo puedo que le coloque cajas de 20 y le coloque cajas de 10 y ustedes tendrán que determinar cuántas cajas van a necesitar para poder hacer el producto no sé ya bro vale gracias y en la misma planilla abajo viene un tema de animales pero por aves en el fondo eso lo vamos a ver en el próximo en el próximo bloque profe el control va a ser tal cual como lo lo expuso aquí en el ejemplo o va a ser no sé como un antecedente como era el control anterior que nos escribió nos dijo así en un viejo había un plantel cerca de un viejo el ejercicio el control va a ser en que yo les voy a poner una problemática que tenemos que tenemos un criadero que tiene estas condiciones por lo tanto van a necesitar medicación al agua de bebida en el fondo de esto son tantos cerdos que tienen y por lo tanto van a ocupar un producto en tal concentración en el fondo con la dosis de tantos miligramos kilos y ustedes tienen que escoger cuánto el total de producto utilizar y hacerme la receta ya profe algo similar pero siempre yo le hago receta ahora en este caso en particular si por ley por ejemplo para poder hacer una medicación a un sector o un pabellón si tiene que ir respaldado por receta porque eso te lo va a controlar la saca entonces acá igual es importantísimo y acá la descripción de la opción de la asignación en el 65% en el fondo de la cual estamos vamos a hacer un pequeño break unos 10 minutitos ¿les parece? bien profe voy a dejar de compartir para poder pausar la grabación ya a partir de ahora si continuamos después de la pausa y voy a compartir la pantalla para poder ya aquí estamos conversando un poquito yo les dije que independientemente de la medicación que estábamos realizando que está esta alternativa pensando en el fondo a ver en el fondo de la efectividad para qué usamos la oxiracilina el 65,5% como sea para todo esto no sirve de nada si no realizamos digamos registro que implica que tenemos que llevar registro y pautas de los tratamientos tienen que estar establecidas por lo tanto se tiene llevar los registros de la planilla de la sala o del pabellón saber cuántos animales han sido tratados por qué causas cuando han sido tratados los periodos de resguardo que se establecen para cada uno de los productos utilizados etcétera eso tiene que estar establecido y de acuerdo a pautas no es que alguien se le ocurra vamos a aplicar esto porque a mí se me ocurrió no tiene que estar establecido el por qué bajo qué condiciones los tratamientos las dosis utilizar etcétera todo está establecido de hecho por que les voy a adelantar un poquito lo que es PAPCO parte de los animales bajo control oficial un PAPCO por si no establece que sólo se puede utilizar medicamentos utilizados para la especie en los cuales esos medicamentos tienen que estar registrados su ingreso su utilización los periodos de resguardo los vencimientos todo eso tiene que estar controlado y eso lo chiquea el SAC por cada criadero y para poder hacer un más importante también la definición de las marcajes de los animales según el tratamiento cada empresa o cada criadero determinará qué marcas le hacen a esos animales para saber para qué fueron tratados ¿por qué hago esta observación? porque por ejemplo si tenemos cerdos con diarrea y tenemos un pavión que tiene 1500 cerdos ¿cómo puedes saber cuáles son los tratados por diarrea? y además hay otros cerdos que están tratados a lo mejor por neumonia ¿y cómo hace la diferencia entre un cerdo tratado con diarrea yo tengo un cerdo tratado por ejemplo con neumonia en un sistema de alta producción ¿lo pintan? o algo así sí, pintado pero por ejemplo si tuviéramos un cerdo disculpe mi dibujito que bien bien como las pelotas pero algo se entiende ¿no? sí algo ya si tuviéramos un cerdo pensamos que eso supongamos que es un cerdo yo les voy a contar por ejemplo cuando yo estaba en agrosúper independientemente del color de la pintura cerdos que venían en bajo desarrollo a la llegada se le hacía una marca en el lomo si cerdos venían con neumonia se aplicaba yo les voy a aplicar diferentes colores solamente para que se vean la diferencia le aplicamos un tratamiento en el lomo ¿por qué? porque en el tratamiento con neumonia se tiene que aplicar de repente un tratamiento durante tres o cinco días entonces el primer día se le hacía una marca el segundo día dos y si yo veía un cerdo con dos rayas yo sabía que era un cerdo que llevaba dos días de tratamiento tercer día la tercera yo no veía las rayas en el caso por ejemplo de diarreas la aplicamos en la cola atravesada un día dos días tres días si era el cerdo por ejemplo que estaba con cojera le colocábamos una marca en el miembro entonces se le hacía que está con una cojera se le hacía una hacia el miembro y uno sabía más o menos cuál era el miembro que podía estar con cojera y por lo tanto también saber que está con un tratamiento y eran tratamientos diferentes con diferentes productos con neumonia por ejemplo tratábamos con básicamente con amplio espectro puede ser medicina con dihidro estomicina concepto fur en el caso de diarrea empezando a ser gran negativo sulfa trimetro trim pueden ser se fijan entonces están establecidos las pautas los tratamientos pero hay que estar marcándolos para poder saber cuáles son los tratamientos a realizar o de repente algunos lo utilizan un tratamiento en la cabeza ya listo ese va a cierto manejo y así establecer cuáles son las pautas para que el pabellonero sepa dentro del mismo corral puede haber un cerdo que partió con diarrea hoy día el otro cerdo partió con diarrea mañana entonces van a tener uno dos rayas tres rayas cuatro rayas ya completamos el tratamiento con este cerdo y este otro lo siguiente está partiendo y eso va en la sala y después yo voy a revisarlo yo como 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 veterinario iba a revisar hoy dice que han aumentado la diarrea o sea que aumentar los tratamientos o sea que llega un momento o sea que está haciendo un alto tratamiento o sea que vamos a aplicar una medicación al agua porque está haciendo demasiado tratamiento en el fondo y significa que esto se está mansificando el cuadro se está expandiendo así que vamos a hacer un tratamiento al pabellón completo y al agua de bebida para poder hacer las rayas si fijan entonces uno toma decisiones ese es el objetivo ya entonces por eso es importantísimo el marcaje de animales para poder saber qué es lo que se está haciendo y contra qué bueno esto es el instructivo PAPCO que este es el instructivo oficial del SAG entonces esto establece en el fondo el registro del ingreso de animales que en el fondo de uso delenario que tienen que estar utilizados entonces obviamente medicamentos utilizados para la para su uso en la para la especie este instructivo PAPCO porcino IPP de IT 019 ese es instructivo PAPCO porcino del SAG del servicio el instructivo técnico que todo tiene que estar comprado que se tiene que tener respaldo de la factura la guía de despacho el nombre genérico de los productos la serie el número de serie de los medicamentos utilizados y la cantidad ingresada por lo tanto con eso se sabe que el medicamento es un medicamento utilizado para el uso de la especie y la cantidad ingresada y se tiene que mantener la ficha técnica de los medicamentos además para el control de uso se lleva que tiene que haber registros y donde se identifique la cantidad los animales o lotes a los cuales se está haciendo el tratamiento por ejemplo el lote a este pabellón entonces tiene que llegar a la planilla del pabellón donde se indique los tratamientos realizados a cuántos cerdos se le han hecho tratamiento el nombre genérico comercial del producto utilizado el número de serie del medicamento el motivo del tratamiento la fecha de aplicación la dosis administrada esto se puede omitir en el fondo si está detallado en la receta o programa médico debidamente justificado esa pauta de tratamiento que yo le indiqué los días de tratamiento y la fecha en que finaliza y el periodo de resguardo o de carencia que tiene en el fondo el producto entendiendo que el periodo de resguardo se cumple al final una vez terminado el tratamiento no desde que comienza algo que es normal pero que hay que dejar claro especialmente en pequeños agricultores porque el sistema de producción industrial se establece está ordenado mucho mejor pero en pequeños productores decir que vamos a hacer un tratamiento por cinco días y el periodo de resguardo se cumple cinco o diez días después de el último tratamiento por lo tanto va a perder tantos días de producción en el sistema de producción de carne no es tanto entonces cumpliendo con el periodo de resguardo en aves cuando lo que veamos es más complicado porque el cumplir con los periodos de resguardo establece que tienen que eliminar los huevos por ejemplo todo el periodo del tratamiento más el periodo de resguardo y a lo mejor pueden ser quince días y quince días por pequeño productor implica perder la mitad del mes de ingreso que empieza a complicar entonces toda la información acá en este plan de acuerdo al PAPCO por si no tiene que estar disponible en el caso cuando los medicamentos se administran a través de dietas tiene que estar en un registro en el fondo que puede estar no necesariamente en el plantel que puede estar en la fábrica de alimentos en el fondo y y todo tiene que estar respaldado por una receta o programa médico veterinario que está realizado y firmado por el médico veterinario responsable eso era lo que es la parte de cerdos ¿alguna duda antes de pasar a la parte de aves? no profe por mí no tengo duda ya qué bueno que le haya quedado claro ojalá que cuando revisen y estudien ponenles que igual o más claro todavía ya vamos a partir con el tema de aves nos queda todavía vamos a alcanzar bien son las once y cuarto vamos a terminar la idea es terminar dentro de la hora que en el fondo eso es el objetivo ya los sistemas de producción avícola pueden ser partimos con básicamente partimos con el huevo y el pollito ahora qué primero el huevo o la gallina en el fondo hay que eso es una pregunta que siempre se nos vamos a hacer pero hay que entender que independientemente de que partimos con el fondo el sistema de producción parte con el nacimiento de los aves de los pollitos y llegan pollos al criadero hay pollos que realmente llegan de un día de nacido en algunos casos sexados en otros casos no dependiendo del sistema en pollos broiler como este caso da lo mismo que vengan sexados otra cosa es para la producción de aves de producción de huevo donde si se hace importantísimo el sexaje para poder evitar tener criar machos innecesariamente pero llegan y con un sistema que es muy rápido en que los pollos especialmente pollos broiler a los pasaditos los 40 días 42 45 días más o menos están en edad de faenación con una alta tasa de crecimiento lo cual está desarrollado básicamente por la genética la alimentación y la sanidad son los tres factores que determinan el desarrollo que tengan estos pollos para llegar a un cerdo de mercado en 40 y tantos días con pollos que llegan a pesar 4 o 5 kilos fácilmente de peso corporal donde tenemos sistemas de crianza donde después llegamos y tenemos un pabellón con una gran cantidad de aves acá bajo estos sistemas primero la velocidad del sistema de producción ya dijimos 40 y tantos días cuando un sistema muy corto determina que no podemos llegar y administrar medicamentos tan libremente porque en los periodos de resguardo se nos acortan tremendamente por otro lado la masificación evita que aquí no podemos hacer tratamientos individuales bajo este sistema entonces los tratamientos son básicamente masivos principalmente por medicaciones al agua de bebida en alimentos y por lo tanto se tiene que en este caso los tratamientos tienen que ser masivos en sistemas de producción de huevos especialmente en jaula podremos estar de acuerdo o en desacuerdo en la producción de jaula independientemente hay que entender que es un sistema que está ya sea producción de huevos en jaula o en producción a corrales si o si independientemente hay un gran nivel de hacinamiento por lo tanto las medicaciones van a tener que ser en formas masivas cuando sean necesarias pero en este caso tenemos un gran problema así como en ganado lechero de producción de leche bovinos la producción lechera es diaria constante acá también tenemos un sistema de producción que el huevo se produce en forma diaria es el negocio ojalá que la gallina produzca un huevo al día en promedio y ojalá llegáramos al 100% de postura hay que entender que en sistemas de producción podemos incluso en su peak de producción de aves dependiendo de la edad con manejo podemos llegar hasta un 110 120% de postura diaria que eso implica que una gallina puede producir en promedio más de un huevo al día pero no es que significa que produzca dos huevos todos los días pero si como es promedio en vez de producir cada 24 horas puede producir cada 18 19 horas puede producir un huevo por lo tanto al final si analizamos el registro total del pabellón un pabellón de 10.000 aves puede tener 12.000 huevos diarios a eso me refiero en el fondo a eso se refiere el 120% de postura no no que todas las aves produzcan dos huevos diarios sino que en promedio las aves se pueden acelerar un poco más en cuanto a su producción tenemos diferentes patologías las cuales la mayor principalmente es que se controle especialmente por vacunas no vamos a meternos más allá porque esto lo vieron tanto en enfermedad infecciosa en producción aviar y aquel que no tenga claro métase para que conozca los diferentes tipos de patologías porque si no nos vamos a desgastar una clase entera en el fondo hablando de las patologías avícolas y porcinas entonces yo tengo que nombrarlas principalmente porque son patologías que tienen control por vacunación gumboro cuadro más neurológico la colencia infecciosa primero primero que es un cuadro bacteriano migobacterium gallinarum produce un cuadro respiratorio pero a la vez que produce gran infección a nivel del tracto respiratorio superior y a nivel de los globulares en el fondo produce este aumento de volumen caseoso en el fondo está lleno de contenido literalmente las aves terminan perdiendo el ojo cuando se afecta no ven y con alto en el fondo con secreciones nasales en el fondo listo y además además es como una sinusitis en el fondo si lo pensamos pero no es una sinusitis en particular pero si produce esta afección a nivel del tracto superior el ave no come infección con alza temperatura ¿cuál es la temperatura normal de la gallina? el día de mañana si le llega una gallina a la consulta y le toma temperatura ¿cuánto sería el parámetro normal? ¿alguien me escucha? ¿están ahí? profe no yo no no sé parece que más de 45 para el profe tengo duda no 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 se vaya al extremo no la temperatura corporal en aves está entre los 40 a 42,5 grados como máximo 42,5 generalmente 41,5 42 grados dependiendo del tipo de producción pero temperatura que supera los 40 por lo tanto un termómetro normal no le va a permitir tomar la temperatura para percibir si hay fiebre porque digo esto porque en el caso de que le llegue el día de mañana una gallina que llegue con los ojos así le toma temperatura y le encuentra 41 grados no piense que es fiebre eso porque a muchos le llega una gallina de repente a la consulta hay mucha gente que tiene una gallina de mascota entonces por eso no realmente solo las gallinas son de alta reducción sino que por lo tanto tenemos que considerar y en este caso qué hacer dependiendo de la cantidad la colicia infecciosa por ejemplo es sensible a oxiraciclinas es sensible a lincomicina es sensible básicamente a la tiamulina también en forma inyectable podemos también aplicar cuando son aves individuales lo que es un pequeño productor o gallina traspatio y es bastante común en el fondo un cuadro bastante infeccioso y que genera cuadros que son crónicos en un sistema de alta producción el ideal es eliminar estas aves lo más temprano posible porque van a empezar a infectar al resto y el sistema de producción de huevo complica porque cualquier manejo que tengamos que hacer implica pérdida y eso y eso complejiza porque cualquier tratamiento que sea en el pabellón va a implicar la pérdida por varios días por lo tanto por eso que en el caso de aunque suene tan cruento el sistema de producción de huevo generalmente las medidas para control es animal ave que se percibe con infección inmediatamente de separación se saca y a veces la eliminación para poder evitar en el fondo seguir con el contagio entonces a veces se mata y se abre para poder en el fondo hacer la necropsia pero en el fondo cuando tenemos cualquier cuadro que esté partiendo para saber acciones a seguir no sé pues eso va a poder pero el sistema de traspatio no en el fondo una persona que tiene 20 gallinas yo no le voy a matar una o dos gallinas pero sí tenemos que hacer tratamiento y a veces hacemos tratamiento y los huevos chuta tiene que eliminarlos y este producto en el fondo por ejemplo un arroz no se puede ocupar en aves de postura de carne se supone que son 11 días de resguardo y si tenemos que aplicarlo por 5 días son 16 días que va a tener que botar los huevos la mitad del mes entonces complejiza y acudir infeccioso cuadro bacteriano Newcastle cuadro viral no tiene ningún tipo de tratamiento si no se hace un buen plan de vacunación no se controla y uno de los grandes problemas en la reproducción de traspatio especialmente pequeños productores es que las vacunas vienen en formatos extremadamente grandes de quin una un frasco de vacuna viene para 500 aves mil dos mil cuatro mil aves y por lo tanto nos sirve en el fondo para que alguien tiene diez gallinas me preguntan y vacuna aplicar realmente son vacunas que son en spray o en el agua de bebida y decir vamos a colocarle vacuna o algunas son inyectables pero viene en el agua y no le vamos a poder aplicar en el fondo si viene para 500 aves en el fondo para colocarle a diez no podemos nos complica y por eso muchas veces en traspatio cuesta mucho hacer manejos la influenza aviar cuadro infeccioso severo Chile es un país que está libre de influenza aviar y cuando se han presentado cuadros no existen tratamiento acá en Chile no existe vacuna para la influenza aviar cuando se presenta cuadros que puede ser la última sepa que han afectado la zona no obstante Chile es un país libre pero los cuadros han detectado que son por aves que son migratorias y afortunadamente ha sido de baja patogenicidad pero igual implica cuando se contagia un sector por ejemplo de producción se elimina completo el sector y de repente acá en la quinta región hemos tenido la zona de Nogales la zona de Quillota en la zona de Quilpue donde hay altos sistemas de producción donde de repente se ha tenido que matar el sector completo doscientas mil aves que tienen que eliminar para porque el objetivo ahí es mantener la inocuidad de a nivel nacional y no perder la condición de país libre entonces inmediatamente se avisa inmediatamente el exacto más control se tienen que eliminar las aves bueno lo importante es la detección no tiene vacuna no tiene tratamiento la única forma cuando son de baja patogenicidad la única forma sería el control de esos animales pero el riesgo del contagio y a otros animales a otras aves implica por eso en el caso a nivel nacional la eliminación el virus virus de Marek también considera control por vacunación la viruela no obstante un virus pero generalmente baja inmunidad en el fondo de vacunación y eventualmente en el fondo mejora el primero la inmunidad vitaminas se recomienda en algunos casos controlar el fondo con antibióticos con todos los cuadros secundarios que en el fondo que siguen a los cuadros de viruela como sea productos a utilizar vacunas para muchos de los productos que estamos hablando antiparasitarios el sistema de producción industrial no se ocupa básicamente antiparasitarios pero sí especialmente pero sí para sistemas de producción pero perdón pero sí coxidicidas coxidicidas o coxidostatos que también de alguna forma si lo pensamos son antiparasitarios en aves de traspatio para parásitos comunes larvas nematodos sí yo utilizo realmente antiparasitario porque sí se ha visto de repente en las fecas de aves de traspatio la presencia de gusanos y eso hay que controlarlo porque además que la gallina tiene un tema cuando ve un gusano se lo come entonces cuando se liberan larvas en la feca en el guano la gallina inmediatamente se los come igualmente mantiene el ciclo ahí constantemente eventualmente independientemente que puede haber contaminación por lo tanto del huevo al momento de la costura pero afortunadamente el huevo ese parásito no penetra en el huevo así que no existe en el fondo para el consumo para nuestro consumo si hubiese parásitos vitaminas al ministrar antibióticos por las diferentes vías y hormonas lo coloco acá porque siempre sale el tema del tema de la hormona y creo que lo hemos conversado no sé si la semana pasada pero hormonas en las aves no se utilizan ni un tipo de hormonas se utilizan en aves ni para ni de reproducción y menos aves de engorda en pollos broiler a los 45 días de edad el uso de hormonas sería totalmente improductivos así que no hay utilización de hormonas no acá en Chile sino que a nivel mundial otro tema que realmente sabe algún médico médico hinchado hinchabelota nomás que en el fondo que se le ocurre decir incluso en matinal en el sistema no hablar de las hormonas de los pollos y ahí es donde decimos no aquí las hormonas no se utilizan aquí nada que ver estoy cagando fuera del tiesto palabra cinta pero literalmente hormonas y no somos nosotros como médicos veterinarios en el fondo somos responsables también de difundir esto de que no no se utilizan hormonas porque siempre va a salir a lo pública y nos van a estar diciendo en el fondo no hay que hablar de la hormona del pollo la hormona del pollo y está demasiado metido en la población acostumbrada entonces por eso hago esta referencia por el tema de la hormona siempre hay que importantísimo por cada producto cumplir con los periodos de resguardo o de carencia en el fondo que lo establecen y estos establecen que tienen que ser el producto considerando el periodo de tratamiento y el periodo de resguardo que establece son los días de pérdida de producto y porque nuestra principal función es la inocuidad alimentaria en el fondo son animales tanto animales que ya sean para el consumo en el caso del broiler o el huevo que tiene que ser una fuente de sanidad no puede estar contaminado con algún tipo de medicamentos entonces eso es importantísimo transmitir ya antiparacetarios tenemos productos panemátodos como el levamisol o la ivermectina en el fondo yo lo he utilizado ivermectina por vía oral en aves y tiene un buen efecto pero entender que tiene alto periodo de resguardo la ivermectina no se puede ocupar en sistemas de producción industrial porque no está autorizado su uso no está registrado el uso de la ivermectina en aves así como tampoco está autorizada en perros y muchos han utilizado ivermectina para el control de sarna en perros pero por lo tanto es importantísimo saber que puede ser efectivo pero el control de su uso hay que entender con los periodos de resguardo especialmente en aves de costura y el uso de en el fondo para el control de coccidias en el fondo básicamente necesitamos el uso de coccidias versus coccidostatos en el fondo hay que ver la utilidad y existe una gran variedad pero siempre importante de los ionóforos como la salinomicina y la monencina que son uno de los más utilizados y aquí la salinomicina es un antiparasitario coccidicida ampliamente utilizado en los sistemas de producción y ¿alguien le suele la salinomicina de nombre? No, profe por mí no Ya ahora ¿se acuerdan el año pasado el año 2021 cuando hubo estos problemas en gatitos productos de algunas marcas que no quiero nombrar en que empezaron con ventraflexión de cuello que hubo harto problema incluso con mortalidad de gatitos gatitos cachorros alimentados con un alimento en el fondo para cachorros bueno el año 2021 ¿no era por exceso de cobre, profe? no era bueno tenía que ver con eso pero se detectó que los productos utilizados básicamente en el fondo presentaban niveles altísimos de salinomicina y esta era la causale digamos básicamente los análisis que se hicieron básicamente detectaron salinomicina ahora recordémonos que para la producción de alimentos para mascotas se utilizan muchos subproductos de la industria tanto de aves como de cerdo y muchas veces se utilizan subproductos estamos hablando de no solamente en plantas faenadoras sino que también la mortalidad en el fondo también se retira yo cuando trabajé en agro super toda la mortalidad que era retirada y se llevaba unas plantas de rendering que que lo que lo que el objetivo tanto de aves la mortalidad de aves como de cerdo y se retira y tienen mucho de eso esa mortalidad estas plantas lo que hacen es tomar a través de horno secar y producir harina para alimentación de mascotas por lo tanto de bajo costo porque una pérdida para el criadero pero y claro en el fondo con la temperatura se eliminaba todos los agentes infecciosos que puede tener pero productos como este salinomicina puede estar presente bueno lo estoy diciendo en forma súper responsable en el fondo porque después me pueden casi acusar pero pero sí puede ser porque el tema sí que ha llegado que un alimento en el cual utilizaron sus productos de origen de aves tenía sobre una cantidad excesiva de salinomicina y con eso elaboraron alimentos para mascotas porque cuál podría ser la fuente de que se haya contaminado los alimentos porque se dijo que era por algunas partidas de alimento que venían con altos niveles de salinomicina harinas de aves especialmente entonces hay para que entiendan la salinomicina es tóxica para muchas especies ya les dije para cerdos en exceso en el caso de gatitos ya vieron y se utilizan de rutina en la producción avícola como coxidicía tenemos una gran cantidad de productos en este caso algunos coxidostatos perdón yo dije la salinomicina no es coxidicía no es un coxidostato no les voy a preguntar ojo no les voy a preguntar para la prueba si es coxidicía o coxidostato en el fondo por lo menos yo no le voy a preguntar porque ya ven que uno mismo se confunde yo por lo menos de la mente me puedo confundir ya tenemos algunos productos yonóforo algunos sintéticos aquí tenemos el tortasuril que yo les dije que en el fondo es el cox el amprolium el decoquinato que es decox también es un coxidicía y también esta forma va a poder de repente aplicar para el control digamos también en mascotas en pequeños también se utiliza en algunos el el decox el decox que viene en el fondo también en pastas para su uso en esta en otra especie algunas asociaciones en el fondo de algunos productos y ahí vemos bueno voy a bajar este que a mí me molesta por lo menos tanto en la forma de codinamia como en la posología en el fondo de algunos anticoxidiales entonces algunos que pueden su justicia de forma preventiva dependiendo sobre en el fondo para qué está controlado en el fondo cuál es la fase de ataque en el cual se utiliza ahí para que lo vayan después vayan analizando eso para información general el toltrazuril que le dije el BIPOX en el fondo donde actúa y básicamente actúa en la cadena respiratoria digamos de mitocondriales sobre de estos parásitos el amprolio el amprolio es fundamentalmente utilizado algunos antibióticos por ejemplo utilizados dividimos amoxicilina florfenicol triamfenicol gentamicina apramida neomicina ceftofur cefaloporina en el fondo acá doxicilina oxitraciclina y clortetraciclina donde actúa en el fondo de algunas dosis claro ya sea en tratamiento continuo en el fondo de 5 a 7 días básicamente en la mayoría se utilizan al agua de bebida eventualmente yo he utilizado algunos inyectables en animales en aves de traspatio o en aves de un poco más exóticas pero la mayoría generalmente se utilizan por vía al agua de bebida donde el enrofloxacino y la sulfa con trimetoprim son una de las más utilizadas y disponibles hoy día para 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 pequeños productores porque están disponibles en el mercado en distribuidoras bien les decía por lo menos el sistema industrial es importantísimo en la vacunación existen diferentes vías de administración de vacunas inyectables o oculares básicamente o orales las oculares pueden ser en gotas o literalmente o también en spray por lo tanto estos métodos de vacunación cuando son en spray por ejemplo puede ser individual en el fondo puede ser inyección gota a gota que en el fondo son bastante efectivas también puede ser también por spray como vemos abajo pero cuando son en agua de bebida la gracia es que no requiere tanto trabajo pero sí se ha realizado con algún cuidado primero en el caso de vacunaciones en el agua por en el caso de la vacuna para no afectar su efectividad la el agua no puede tener desinfectante por tanto aguas coloradas se recomienda hacer manejo de sed este es un parámetro sumamente importante que lo utilizamos tanto en la vacunación como en en la administración de antibióticos por día oral en agua el manejo de sed que eso implica hay que quitarle el agua de bebida durante un periodo anterior en el fondo a su administración cosa que la la administración asegura de que todos los animales vayan a consumir agua entonces el agua durante un par de horas previo la vacunación o en el caso de una medicación y se se aplica en el fondo el medicamento diluido en el agua de día en una cantidad que no supere más o menos un tercio del consumo de agua que tiene en el día cosa que se lo consumen en un par de horas entonces hay que verificar que los animales efectivamente se la van a consumir que lo consumen en dos a cuatro horas ojo en el caso de vacunas cuando se aplican vacunas vivas porque existen vacunas vivas y vacunas que están inactivas cuando se aplican vacunas vivas incluso se le se recomienda aplicar dos gramos de leche en polvo descremada para proteger los títulos vaccinales eso como observaciones generales hay algunas vacunas eso como bien les decía para sistemas industriales no puedo aplicar vacunas es muy difícil se puede pero es muy difícil aplicarlo en pequeños productores básicamente porque la 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 administración va a costar por las dos las presentaciones que tienen las vacunas ahí en el fondo en el fondo básicamente algunas vacunas y le dije Marek Newcastle en el fondo y lo que hace la forma de aplicación hace referentes al agua por inyección intramuscular en spray inyección subcutánea al alimento en gota ocular o en punción del ala y ahí hace referencia la método digamos en que se aplica como sea en algunos casos vamos a tener que hacer medicación y lo mismo que les explicaba antes en el caso cerdo puede ser al alimento o en el agua de bebida donde vamos a tener que aplicar metodologías uno con manejo de sed y haciendo calor a ver esto es lo mismo que yo le había hablado en la misma planilla en que a mí me toca bastante medicar cuando tengo un sistema de gastáticos alguien que de repente tiene de repente cincuenta gallinas y acá están en tema y tengo que hacer medicación ¿qué es lo que aplico en ese momento? es lo que aplico lo que les estoy mostrando acá en el ejemplo número tres ejemplo este es un ejemplo de doscientas aves donde vamos a ocupar el rozo fracino al diez por ciento una quinolona bastante efectiva para muchos productos y disponible en romic diez por ciento en el fondo el nombre comercial de uno la presentación viene en frasco de un litro la dosis diez miligramos por kilo y peso promedio de las aves en este caso estoy considerando tres kilogramos esto una loman brown más o menos pesa más o menos esa cantidad una loman brown una legor que es una aves de postura más o menos ese pesa aproximadamente tres kilos entonces si calculo una dosis de animales cuando dijimos tres kilos por diez miligramos por kilo vamos a necesitar treinta miligramos por ave o en lo cual cada por lo tanto vamos a tener que aplicar cero punto cero tres gramos de producto por ave la consideración diez por ciento cien miligramos por cada ml de producto y aplicamos el mismo ejemplo la misma regla de tres cuando vamos a aplicar ya les dije en el fondo por lo tanto vamos a aplicar cero coma un viene al cero coma un eh eh gramos multiplicado por esta cantidad por lo tanto vamos a aplicar cero coma tres gramos o de en este caso ml porque tiene por litro cero coma tres ml por ave ojo esto hace para llegar al ejercicio en particular el 10% de la dosis de la meditación es cero coma un ml por kilo por lo tanto en este caso estoy haciendo para poder llegar al ejercicio para que se entienda por qué ese cero coma un ml por kilo por la dosis de diez miligramos kilo entonces en este caso si de aplicado en este caso cero coma tres ml por cada ave pensando en ave de tres kilos por doscientos necesito sesenta ml de producto tal como presentado al día por cinco días voy a necesitar trescientos ml si yo tuviese que venderle a un productor tiene que aplicar comprar un franco de un litro y aplicar en este caso sesenta ml al día durante cinco días eso tengo que dar la indicación no sé si logro explicarlo se entiende profe es súper sencillo en el fondo es súper sencillo pero acordarse en el fondo porque lo mismo y esto le puede tocar el día de mañana a cualquiera de ustedes alguien que que tenga un un productor que en el fondo que es un gallinero alguien que tenga no estamos hablando de un sistema de alta producción con diez mil gallinas veinte mil gallinas pero alguien que tenga un gallinero con treinta gallinas y va a tener que aplicar de repente chuta si es que están con cuadro respiratorio vamos a aplicar en el fondo ¿qué podemos aplicarle? ya en rofloxacino una alternativa pero por tanto aplicar en esa dosificación como sea por tanto vamos a tener que aplicar este cálculo de dosis milagros kilos en forma de estos productos utilizar por ejemplo oxo de acetina al doce por ciento en rofloxacino vamos a tener que considerar el número de animales el volumen de producto y la dilución más o menos el mismo ejercicio que hicimos anteriormente hay un cálculo que esto lo saqué de un libro pero es cálculo para la medicación vía agua de vía esta es la alternativa con el resto para alguien que la quiera revisar pero yo por eso le coloqué la planilla para poder simplificarse esta es la filla técnica del enromic al diez por ciento del laboratorio centrovet que es un enrofloxacino al diez por ciento donde se ve la especie de estina por ejemplo este tiene para aves tanto pollo gallinas o pavos cerdos y bovinos la dosis en el caso de aves como el mismo le decía los dosis del cerdo bloqueando la dosis indicación la vida meditación oral en agua de vía la instrucción es para su incorporación donde en el caso de aves hace la referencia al manejo de sed que yo le estaba indicando los periodos de resguardo en pollos o gallinas pero no se puede ocupar en aves cuya producción se tiene a consumo humano porque los periodos de resguardo en gallinas son de al menos siete días y se considera que son altísimos porque no van a poder eliminar los huevos lo mismo no se puede ocupar en vacas en producción de leche una óxula secrina del 65% también en el caso de grandes sistemas de producción también se considera hace el mismo manejo de dosificación que lo que hicimos en el primer ejercicio en la primera planilla excel pero para poder entender digamos de que en este caso por ejemplo en el caso de micoplasma gallinarum en el fondo de chichacoli pastel de la multosida en el fondo tenemos efectividad del producto y eso básicamente es lo que yo les venía a comentar no sé si consultas aprovechemos ahora que estamos terminando terminé dentro de la hora dentro del periodo regular todo claro profe ya mi correo está en el sistema en el fondo del mismo que yo también les envié para poder anoche para poder decir que la clase va a ser online cualquier duda no pregunten no duden en preguntar yo tengo ese correo y un correo gmail cualquier cosa escriban nomás si hay consultas yo no tengo ningún problema en responderla ya pues con eso estamos terminando la clase del día de hoy muchas gracias la próxima semana a las 9.40 tenemos ambas evaluaciones la prueba de cátedra y el control de la parte de porcinos llaves que básicamente va a ser de porcinos para ser referente de medicación en el agua gracias profe gracias listo gracias a usted gracias ya